hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de project evo en el cual nos están mostrando algunas de las localizaciones donde vamos a poder estar donde va a haber buenos pvps así que vamos a analizar qué es lo que nos traen estos amigos de project evo chicos así que bueno yo los dejo en el vídeo bueno chicos lo que vamos a ver primero que nada veamos los gráficos impresionantes el agua como se ve nos van a mostrar lo que son dos localizaciones que es lo que yo alcanzo a percibir una un conjunto de casas que es en donde se va a armar ahí una muchacha disparaca con un rifle y la siguiente localización es una cerradero que lo vamos a ver más adelante pero bueno aquí están las casas ahí al fondo se ve un muelle que la mera verdad promete y creo que haber cosas interesantes pero toda esta zona yo creo que va a ser luteable vale así que bueno a ver vamos a analizar qué más trae y yo creo que está apartado en las casas o así que vamos a poder entrar va a estar súper genial porque obviamente adentro yo creo que va a haber luz y se van a armar buenos salseos ahí también quiero que vean ya los zombies ya están ahí como que andando soy en sus pasos y hasta traen armas mele los zombies veces trae como un machete o algo ahí no peligroso y bueno veamos aquí en el muelle que hay como un restaurante de comida rápida y ahí en esa como sombrilla dice green park tal vez así se llame esta zona green park así que bueno cuando andes así donde estás estoy en green park estoy luteando me estoy dando unos buenos balazos quiero que vean chicos esto está súper genial y vamos a poder entrar en las casas y obviamente pues yo creo que esto va a estar muy bien para que desde las ventanas saca como que estemos acá pues cuidando el área si alguien está o sea se van a armar pvps muy similares a pub y mobile combinado no sé yo creo que va a estar bien miren aquí el personaje está ahí cuidando vean ahí hasta hay una cama o sea este va a haber muebles todo ese rollo o sea que va a estar muy chido yo creo esto no sé esto yo creo que pinta muy bien muy detallado lo están haciendo y vamos aquí a la personaje que anda lista para meter ahí con su rifle trae su buena mira y creo que va a reventar a alguien que vio por ahí así que bueno se mira muy bien obviamente trae su armadura su casco que es parte del atuendo que va a estar en este juego y bueno aquí es para consumir a por 8 que es más claro no es por 4 y quería analizar si de casualidad se notaba una caída de bala pero creo que al parecer no es así nada más y bueno este es el aserradero también es una zona grande hay muchas bodegas y allá se ve como no sé era un granero me parece pero bueno chicos aquí ya nos están mostrando un poquito más de lo que traer el juego aquí vemos la granada cómo funciona se ve muy bien la explosión esperemos que esté muy bien logrado este tema de las granadas porque yo creo que es lo que hace falta también en este tipo de juegos y unos chicos por acá el vídeo la mera verdad y bueno cada rato nos sacan vídeos gameplays de lo que van avanzando sinceramente esto promete mucho y nos hace sentir que realmente va a ser un juego que si va a salir a la luz y no como otros que nos mandan un poquito de información y después no sabemos de ellos durante muchos años así que esperemos hagamos chonguitos para que este juego salga pronto y las betas las podamos probar así que bueno vamos a estar al pendiente muchachos y bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo